Te amo Cristian Rubiel Recuerda aquella linda noche que te conocí Tus ojos me miraban diciendo que no hay que seguir Con permiso pa' besar tu boca yo a ti te pedí Yo sabía que tú me querías solo para ti Y hoy te quiero decir amor que soy tuyo Que tenerte a mi lado es mi futuro Y ahora tú y yo estamos juntos Besándote la piel a cada segundo El día que tú y yo de frente nos vimos Le pedí a mi Dios estar contigo Quiero decir que te amo, quiero decir que te quiero Que sin ti me falta todo, que sin ti me desespero Que sin ti me falta el mundo, que sin ti se cae el cielo Que no puedo controlarme, que me faltas y me muero A mi Dios les agradezco por haberte conocido El hacerte mi mujer, el ponerte en mi camino No quisiera imaginar que sería yo sin ti Lo que debes entender, lo eres todo para mí No me quiero separar, un segundo más de ti Por favor entiende ya, yo soy solo para ti A tu lado quiero estar, contigo quiero reír Yo te quiero demostrar y que sin ti no sé vivir Y ahora tú y yo estamos juntos Besándote la piel a cada segundo El día que tú y yo de frente nos vimos Le pedí a mi Dios estar contigo El haberte conocido para mí fue lo mejor Me curaste las heridas Con paciencia y con amor Ahora mismo por ti vivo Gracias yo te quiero dar Por hacerme tan feliz Por tener en quien confiar Ahora tú y yo estamos juntos Besándote la piel a cada segundo El día que tú y yo de frente nos vimos Le pedí a mi Dios estar contigo Yo quisiera que entendiera lo feliz que ahora estoy Que te sueño a cada noche que por ti la vida doy yo Y es que de ti un hombre no me olvido Porque yo me siento bien contigo Aunque el mundo diga no Contigo siempre estaré Y de más está decirte que Oh, 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 oh Todos mis sueños son contigo Oh, 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 oh Me ha flechado ya cupido Yeah, Cristian Guller Camino de cor Rafa Pro Doctor Rafa Nice and Music Para ti bebé Tres, 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 tres